Quiero empezar a documentar lo de mi caída de cabello que ahorita traigo mucho porque me volvió a dar el bicho. Entonces quiero que chequen el día que estamos hoy, 22 de junio, y vamos a ir viendo juntas la mejoría con este tratamiento, que es el tratamiento Reviving del Dr. Cetuna, que son tres pasos. Les voy a mostrar cómo me voy a peinar el cabello para que vean todo el cabello que se me cae. Ahorita me acabo de bañar y miren, el cepillo está limpio, no tiene ningún pelo. Miren, este es todo el cabello que se me está cayendo. La verdad, ya se me cayó mucho ahorita que me estaba bañando. Casi no se ven, pero ahí hay mucho, mucho cabello. Y aparte, si yo me hago así, se me viene todavía un poquito más. Miren, todo el cabello que se me está cayendo. No sé si a ustedes les pasa, si les ha pegado el bicho este mugroso que nos hace que se nos venga el cabello todo. Miren, a puño se me está cayendo. Miren, todo el cabello que se me cae. Vamos a documentarlo, vamos a verlo en unas dos semanas aproximadamente. Se los voy a volver a compartir para que vean si detuvo o no detuvo esta caída del cabello. Gracias. 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 Como ven, hoy es 17 de agosto. Empezamos a grabar estos videos el 22 de junio, casi son dos meses desde que empecé a iniciar este tratamiento para mostrarles si en realidad funciona o no funciona, que es el tratamiento de reviving. Bueno, pues me acabo de bañar y aquí tengo mi cepillo sin pelo, sin nada. Está limpio completamente. Vamos a ver cuánta cantidad de cabello se me cae después de pasadas esas semanas. Gracias. Aquí está el cepillo. Sí hay todavía un poquito de caída, digo, pero es lo normal, lo que se nos cae normalmente, aun cuando no tienes tu problema de caída de cabello. Miren, son estos cabellitos, son como unos seis cabellitos. No sé si los tome bien el celular, ¿sí? Casi no hay, la verdad, cabellitos. En los primeros videos ni siquiera tenía que buscarlo, nada más le hacía así, se venían todos juntos. Son muy poquitos cabellos. Y ahorita vamos a ver qué tantos traigo por acá, porque también se llegan a quedar. Aquí está uno. Aquí hay otros como dos. Bueno, no los estoy contando así ciertamente, pero sí vienen cabellos. Miren, voy a hacer la marañita para que veamos cuánta cantidad de cabello es. Es esta maraña. Pero no sé si recuerdan el primer video, si había demasiada caída de cabello. Bueno, pues ahí ya la vamos mejorando. Son un poquito menos de dos meses, casi ocho semanas. Son siete semanas desde que lo empecé a usar. Para que vean cómo se iba a mejorar esa caída de cabello que tú tienes. O rellenar huequitos. Miren, el cabello se ve sano, se ve fuerte, se ve saludable. Que es algo que a mí me gusta mucho. Y déjenme les muestro cuáles son esos tres pasos que vamos a hacer. Miren, el tratamiento es este, que consta de tres productos. Son tres pasos. Es tu champú, tu mascarilla y este aceitito. Está bien fácil de usarlo. El aceitito te lo pones dos veces a la semana en tu cráneo. Así dándote un ligero masaje. Lo dejas actuar por unos 20 minutos si quieres ponerlo desde la noche. Nada más se recomienda pues que cubras bien tu almohada. Porque se puede llegar a manchar. Aunque no queda tan graso, la verdad queda muy bonito el cabello. Se siente una sensación como de hidratación. Después vas a lavar tu cabello como regularmente lo haces. Si lo haces todos los días. Bueno, pues todos los días lo vas a usar. Y después vas a usar tu mascarilla que viene siendo el acondicionador. O enjuague como normalmente le decimos también. Y pues son estos tres productos así. ¿Por qué es tan eficaz? Porque está hecho a base de áfrica pixil. Que son ingredientes que potencian la salida del cabello. Si tú tienes alopecia. Si se te está cayendo el cabello. Si sientes que no crece. Que es otra cosa que les quiero mostrar. Miren, ¿hasta dónde traigo mi cabello? Vamos a hacer la comparación en una foto. ¿Dónde lo traía el primer día que les hice este video? Y bueno, ya hablándoles más específicamente del producto. Aquí nos dice que es un complejo protector de color. Este champú. Entonces, aparte va a proteger el color de tu cabello. También contiene trichogen. Que es un fortalecedor para tu cabello. También contiene aceite de macadamia. Que es el que va a ayudar a que tu cabello no se vea tan crespo. Y aparte le agrega brillo al cabello dañado. Tiene aceite de romero que apoya el crecimiento del cabello. Y tiene aceite de semilla baobab. Que es el que ayuda a hidratar y suavizar el cabello debilitado. Con su contenido de omega 3 y vitamina C. Entonces, como ven, este tratamiento Reviving está ideal para todas las personas. Que quieran que su cabello crezca sano, fuerte y que no se les caiga tanto. Y pues bueno, aquí quedó la prueba. Para que nadie nos diga, nadie nos cuente. Esta fue una de las líneas que tiene el Dr. Cetuna en el cuidado del cabello. Que es el Cet Reviving. Y bueno, pues espero que a alguien le guste y le sirva esta información. Y pues a probarlo si tienes alguno de esos problemas. Hasta luego. Y bueno, pues espero que a alguien le guste y 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 le guste. Y bueno, pues espero que a alguien le guste y 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 le guste.